Ay, manas, oigan, yo nunca les he mostrado ya el avance de cómo va la casa que yo le regalé a mis papás. Miren, todo lo que le están haciendo, ya le están arreglando la fachada, ya la están cambiando toda y por dentro. Uy, es otra. Jerry Mua muestra la casa de sus papás y es que obviamente todos recordamos de meses atrás cuando Jerry dio la sorpresa que le había comprado una casa nueva a sus papás y al lado de la casa de Jerry y mostrándonos hasta el día de hoy los avances que le ha hecho Jerry pues en todos los aspectos, tanto como ella dijo que iba a cambiar pues todo lo de la casa por dentro y ahora nos mostró cómo va luciendo la casa de sus papás y es que claramente nos hemos dado cuenta que Jerry siempre ayuda en todas las maneras a sus papás aunque ella no lo publique, no lo muestre así como tal, pero pues ella se siente orgullosa y se ve que quiere demasiado a sus papás. Yo creo que la forma en la que Jerry actúa es parte de ser, es parte de que pues ella es así pero en realidad fuera de las cámaras es otra persona. Así que aquí les dejo lo que Jerry nos compartió al respecto mostrándonos la casa de sus papás en Veracruz. ¡Buenos días, chicas! La verdad es que no grabé historias en la mañana porque tuve una junta con Sol, Sol, Beauty and Care, hablando de temas que les interesan mucho. Ya saben, la sucursal de Veracruz, pero bueno, no puedo dar detalles ni puedo hablar de más. Solo quiero decirles que ya estamos echando a andar el proyecto, estamos trabajando en eso y estoy muy emocionada por todas las chicas de Veracruz. Y pues ahorita a ejercitarnos, vamos de camino a Poldanz y hoy sí vino Pau. ¡Claro! Hoy no faltó Pau, entonces vamos a darle... ¡Ay, manas! Oigan, yo nunca les he mostrado ya el avance de cómo va la casa que yo le regalé a mis papás. ¡Miren! Todo lo que le están haciendo, ya le están arreglando la fachada, ya la están cambiando toda y por dentro. ¡Uy, es otra! Pero ya va quedando ahí la casa de mis papás y pues acá yo la mía. Pero vean, ¡qué perrona! ¿Cómo está la niña Moet? ¿Cómo está? ¿Cómo está Ron también? ¿Cómo está el genio? ¡Ay, mano! Sigue dormida la bella durmiente. ¿Cómo la ves, Ron? ¿Cómo la ves a la chamaca? ¡Qué horrible caso! ¿Qué dicen? ¿Que la levante o que ahí la deje dormir? Pues ahí está, amigos. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué tal va la casa de los papás de Yeri? Y es que Yeri en estos momentos, amigos, se encuentra en Veracruz. ¿Vieron ahí? Y Yeri nos quiso mostrar algo que pues desde hace varios meses han estado trabajando en su casa de sus papás. Pero los invito a comentar qué opinan al respecto y nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.